...en agua, tanto en la educación como en la cultura. Considera que la señora Divina venga por aquí y nos acompañe a este gran reconocimiento. Esteban Jaques también venga por aquí a hacer la entrega a estos dos reconocimientos, a estas dos industrias personas, dos aportadores a la cultura y a este gran proyecto de la Escuela de Arte y Cultura María Trinidad Sánchez. Entonces, ellas vienen a hacer la entrega de este pequeño pero significativo reconocimiento. Esteban Jaques. Bien, para mí es más que un honor tener el privilegio de reconocer una persona que a diario vivo hablando de sus acciones positivas a favor de nuestra provincia, a favor de la cultura, una persona que ha empujado al desarrollo del cine, al desarrollo de las diferentes manifestaciones del arte en la provincia de María Trinidad Sánchez. La Escuela de Arte y Cultura María Trinidad Sánchez reconoce al licenciado Julián Guzmán por su gran apoyo en el desarrollo de la cultura de nuestro pueblo, dado en la provincia María Trinidad Sánchez a los 13 días del mes de septiembre de 2015. Edith Ramírez, director. Bien merecido Julián. Sí, gracias. Es un placer para mí, es un gran honor para mí reconocer al Colegio Nueva Luz en representación de este caballero que no ha aportado tanto a la ciudad de Náhuatl, como comenzó pequeñito y como ha crecido de grande, grande para Náhuatl y grande para el país. Muchísimas gracias por este aporte que nos ha dado a este país y a este pueblo. La Escuela de Arte y Cultura María Trinidad Sánchez reconoce al Colegio Nueva Luz por su gran apoyo en el desarrollo cultural de nuestro pueblo, dado en Náhuatl provincia María Trinidad Sánchez a los 13 días del mes de septiembre del año 2015. Edith Ramírez, director. Julián Guzmán, director provincial de Cultura. ¡En buena hora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!